¡Hola chicos! Bienvenidos a un viernes más Así que mi estela, como siempre, gracias, 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 gracias Yo tenía la idea de hacer en el vídeo de hoy Un poco una charla, sabéis que me gusta que sea como natural Y una charla entre nosotras pues de amor, de desamor, de celos, de no celos El principal error Número uno, a la hora de proyectar lo que tú sientes En plan, que ya directamente proyectas la idea de que porque tu novia se vaya con amigos De vacaciones Tiene que ser Tiene que ser un motivo de celos